Este espacio llega a ustedes gracias a Confecciones Carol, Uniformes Médicos y Bragaza para el sector industrial. Conectados con el enlace radial informativo de Venezuela. A continuación lo más destacado. Regionales. Largas filas para surtir gasolina en San Cristóbal y kilométricas colas para entrar a la entidad, fue el panorama que se vivió este lunes al inicio de la Semana Radical. Inician campaña de vacunación de las Américas en Fernández Feo. Esta jornada se llevará a cabo hasta el próximo 31 de mayo. Nacionales. Venezuela registra 1.114 nuevos contagios comunitarios y 15 fallecidos por COVID-19 según cifras oficiales. Asimismo se conoció la llegada al país de 25 toneladas de insumos médicos provenientes de China. Internacionales. Bombardeos israelíes continúan en Gaza tras 200 muertos en una semana. Deportes. Táchira, Gran Valencia y Caracas al frente del fútbol profesional venezolano. Sucesos. Este lunes permanecía sin identificar el hombre cuyo cadáver maniatado y presuntamente torturado fue localizado el domingo en la vía a Orope, municipio García de Evia. Para ampliar estas y otras informaciones, visite nuestro portal www.lanacionweb.com y nuestras redes sociales. Desde el Centro Nacional de Noticias de Diario La Nación reportó para el enlace radio informativo de Venezuela, Rosé Gnizambrano. Feliz día. Diario La Nación, siempre, siempre en el corazón del táchirense.